Gracias, Presidenta. Señorías, señora Ministra. Este Real Drecetro Ley 11 barra 2018 que nos trae hoy es un auténtico recopilatorio. Usted lo decía, una ley ómnibus. Yo le llamaría un popurri de temas. No sé si se acuerda del disco Boom. Los más jóvenes sí nos acordaremos de este disco. En 1985 recopilaba estilos tan diversos como Dave Bowie, Scorpion, Mecano, Miguel Bosé, Rocío Jurado. ¿Cómo no? El Rey del Verano a George Irán. Bueno, es decir, que no tenían nada que ver pero tenían un punto en común. Y es que evidentemente eran los éxitos musicales del año. Pues bien, hoy nos trae aquí usted este Real Decreto Ley, un refrito de directivas, de normativas obligadas a transponer en nuestro ordenamiento jurídico, pues en base al artículo 86 de nuestra Constitución Española, resulta de extraordinaria y urgente necesidad. Y es que todos tienen una cosa en común, el incumplimiento reiterado de los plazos de transposición. Y por tanto, y usted lo decía al inicio, de procedimientos de infracción en base al artículo 260 del Tratado de Funcionamiento. Y es que, señorías, España la verdad es que encabeza el ranking de multas por incumplimientos comunitarios. Según la Unión Europea, somos el país que más directivas pendientes tiene de transposición, en concreto 31, y más de la mitad están vencidas. Por cierto, señora Calviño, su Ministerio de Economía y Empresa es el departamento con más tareas pendientes. Y además, con retrasos por encima de la media, tardamos 12 meses más en transponer directivas que el resto de nuestros países comunitarios. Por lo que el 70% de las sanciones, ojo, el 70% de las sanciones de la Unión Europea recae en el Reino de España. Y hablamos de 54 millones de euros en estos últimos años y la amenaza, además, de 95 millones de euros por incumplimiento de la legislación hipotecaria. Quizás no les parezca importante esta cantidad, pero recuerden, señorías, que esta cantidad supone más de 10 años los gastos de personal de todas sus señorías. Mire, lamentablemente somos campeones en precariedad laboral, somos campeones en déficit público, en desempleo, y ahora somos campeones en pagar sanciones a la Unión Europea por esta incompetencia del Gobierno de cumplir los plazos. Y yo me pregunto, cuando un ciudadano comete una sanción, ¿quién lo paga? ¿Lo paga el ciudadano? ¿Lo paga el Estado? ¿Acaso el dinero público no es de nadie? Bueno, me da la sensación que muchos de ustedes piensan como la vicepresidenta del Gobierno y esto, la verdad, es que es un síntoma mucho más grave. Estoy hablando de la parálisis del bipartidismo. Mire, si me permiten, señorías, durante estos dos años, tras dos elecciones consecutivas, hemos visto a un PP arrastrando los pies por la lucha por la regeneración, sin combatir el fraude y la corrupción. Sin embargo, ahora, con un Gobierno débil de los 64 diputados del doctor Sánchez, dependiente de populismos y nacionalismos, vemos que es incapaz de acometer los grandes retos del mercado de trabajo, de la educación, de la financiación autonómica y la regeneración política. Y, además, plantea últimamente argucias legales para modificar esa ley de estabilidad presupuestaria que, además, el Tribunal Constitucional, en 14 ocasiones, ya ha setenciado este fraude de ley. Y, sinceramente, señorías, solo hemos visto cortinas de humo. Eso sí, los únicos grandes cambios fueron cuando cambiaron los altos cargos y media ejecutiva colocada del Partido Socialista a los llamados dedazos del doctor Sánchez. Señorías, señora ministra, nosotros, nuestro grupo parlamentario de ciudadanos, desde luego, votará a favor de este real decreto por la necesidad de evitar estos expedientes sancionadores. Pero, desde luego, va a solicitar la tramitación como proyecto de ley. Pues, si entendemos que hay y entramos en detalle en cada uno de los títulos, desde luego, se podría mejorar ampliamente cada uno de esta regulación. Le pondré un ejemplo rápidamente. El real decreto consta de cinco títulos. El primero, la directiva relativa a la mejora de movilidad de los trabajadores, su derecho a pensión entre Estados miembros. Y, además, está vencida desde mayo de 2018. El segundo título es la relativa a prevención de blanqueo de capitales. Ya lo ha dicho, además, venció en junio de 2017. Y carece, además, la obligación de mantener un listado actualizado de paraísos fiscales. Y es que, aunque quizás eso sea mucho pedir al Partido Socialista, pues, fueron ellos quienes quitaron a Panamá de la lista de paraísos fiscales. Y, además, realizó dos ambicidas fiscales. Bueno, el tercero es la relativa a los requisitos de entrada y residencia de los extranjeros. También venció en mayo de 2018. Y el cuarto, la modificación de la ley 19-2003 sobre el movimiento de capitales. Por cierto, tenemos una proposición de ley muy similar de Ciudadanos contra la lucha de la corrupción que está paralizada en fase de ponencia. Bien, en quinto y último lugar, bueno, pues, el gran fracaso. El gran fracaso de la Administración electrónica. Dos años más van a retrasar la Administración electrónica. Y no solo lo digo yo. Lo dice la Asociación Profesional de Cuerpos Superiores de Sistemas y Tecnologías de Información de las Administraciones Públicas, y abro comillas, advierte que no hay una planificación de recursos humanos y económicos y que sin esta no se lograrán los objetivos fijados. Por tanto, señorías, los ciudadanos sufrimos una inactividad del Gobierno, sufrimos, además, que haya imposibilidad de la agilidad de los trámites administrativos y, además, de reducir este gasto superfluo. Y es que yo les veo mucho más interesados, señora Ministra, en aumentar los impuestos que en reducir los gastos. Y termino, señora Presidenta. En definitiva, desde nuestro Grupo Parlamentario de Ciudadanos, votaremos a favor de este popurri que llamo yo de normativa para evitar este alto coste económico por el pago de las sanciones, estos retrasos legislativos, y porque, además, mejoren las condiciones de los trabajadores, de los pensionistas e incluso de los denunciantes. Pero, además, insisto, solicitaremos, y ya lo hicimos trasladar a la mesa ayer, esa tramitación de proyecto de ley para poder enriquecer y enmendar este real decreto. Y es que es nuestra obligación impedir seguir siendo campeones en recibir sanciones de la Unión Europea. También debería ser la suya, señora Ministra. Y recuerden, señorías, el dinero público sí es de todos. Muchas gracias.